u otros motivos, etcétera, están teniendo dificultades en conectarse para ver, por ejemplo, para dar los exámenes, ¿no? Y se conectan tarde, digamos, en la mañana los exámenes se conectan en la noche y te dicen, chef, no he podido dar un examen, ¿ya qué puedo dar? ¿No? Y en algún punto es problemático porque muchos de ustedes, por ejemplo, ahorita son unos 31 personas, que se ponen, hacen el sacrificio, se conectan temprano, ¿no? Van a dar su examen a comparación de otra persona que quizás en la tarde o noche puede escribir y ya sabe las respuestas, entonces es hacer otro examen, es más trabajo, es más tiempo. Entonces, lo que yo siempre les pido es para los exámenes ahora, no solo para mi materia, para todas las materias, traten de estar, por lo menos para el día del examen, conectarse porque se les va a dar un tiempo específico, me imagino entre 30 y 40 minutos para responder cualquier examen, ¿ya? En el caso de productos teníamos dos foritos, ¿ya? El foro 1 y el foro 2. Como ustedes mismos lo están viendo en este momento, hay gente que no ha entregado los foros, ¿no? Tenemos el foro 1 que ha entregado 34 personas y en el foro 2 hay gente que todavía no lo ha entregado, ¿no? Entonces, aquí si nosotros vemos, la pregunta era la siguiente, ¿no? Vamos a ver, ¿qué producto que quieres implementar en tu barrio? ¿Es una necesidad, un deseo, una demanda? Explica el por qué luego de realizar un pequeño análisis, ¿no? Las personas que faltan entregar están acá, ¿ya? Caterin, Viviana, Sara y Silda, ¿no? Que quizás se han olvidado o tal vez no entran a las clases en Zoom y están teniendo dificultades para realizarlo, ¿no? De igual manera el foro 2, en el foro 2 todavía hay menos gente que ha contestado, ¿no? Tenemos 26 personas, es decir, hay más de la mitad del curso que todavía no han respondido a esta pregunta y son dos casillas que van a perder, yo les había recomendado siempre participar en los foros porque son dos casillas, o sea, cada foro tiene su nota sobre 100 puntos entonces esto va a ser importante para que ustedes puedan pelear su nota con los foros Las prácticas, lo mismo, ¿no? Tenemos una práctica en la cual, la práctica de la guía 1, solo hay gente, 32 personas que han entregado Estamos en un promedio aceptable, son la mitad, ¿no? Es más, yo me animo a decir que si hubiera el tiempo que se ha dado de permisividad igual que el anterior semestre, hasta final de parcial, va a haber mucha gente que va a aparecer a entregar sus trabajos pero yo les había mencionado que es posible que desde arriba nuestros directivos nos exijan notas del primer, segundo, tercer parcial pues ustedes saben que siempre hay alguna molestia o queja de los estudiantes ya que no se les avisa sus notas en los primeros parciales, ¿no? o segundos parciales y directamente aparecen aprobados o aparecen aplazados entonces para evitar ese tipo de dificultades, ¿no? de disgustos lo ideal es que nosotros como docentes les podamos entregar sus notas a ustedes cada parcial, ¿no? y así ustedes estén conscientes de su... de sus notas y no se sorprendan al final entonces, lo ideal sería que trabajos ya, las personas que deben práctica 1, práctica 2 ya que están acá, práctica 1 y práctica 2 y los foro 1 y foro 2 en el caso de productos en mi caso, netamente cuidado, digan, no, el chef ha dicho que es en todas las materias en mi caso, netamente quiero que entiendan les voy a dar tiempo hasta el momento que nuestra jefa de carrera solicite notas puede ser que a ella le pidan y nosotros tengamos que enviarle y una vez enviadas las notas no va a haber vuelta atrás, ¿me entienden? no voy a poder modificar nada, ¿no? entonces yo les quiero informar esta situación hoy en la tarde tenemos reunión me imagino que hoy en la tarde nos dirán hasta cuándo tenemos que presentar las notas de primer parcial que yo estimo hasta el día lunes o martes de la siguiente semana es por eso que como yo como encargado de la materia de productos les voy a dar tiempo para mandar todos sus foros y prácticas hasta el día domingo ¿ya? hasta el día domingo 4 de octubre o sea, dos días más ustedes pueden comentar en el foro y ustedes pueden enviar sus prácticas ¿ya? para que no nos sorprenda nada y luego estén preocupados yo entiendo que trabajan yo entiendo que están con alguna dificultad tal vez no están pudiendo conectarse, etc. pero para eso están las grabaciones ¿ya? para eso están las grabaciones de las clases que ustedes le encuentran en las pestañas 3 ¿no? si no entran a clases para eso están las guías ¿ya? leen las guías ven el ejemplo lo realizan y lo envían ¿no? entonces eso es lo que les quería comentar para iniciar chicos el día de hoy tenemos la evaluación de primer parcial que no es nada complicada repito ¿ya? lo ideal es que ustedes si tienen sus dos prácticas y sus foros el examen va a ayudarles incluso en tener mucho mucho mejor nota en cuanto a las foros y las prácticas necesito que me consulten si tienen dudas consultas o no están pudiendo hacer ¿ya? aquí pueden hablar si quieren sus representantes o alguno de ustedes que tenga alguna dificultad pueden comentar hablen chicos hablen a ver Juan Pablo por ejemplo Juan Pablo Vallejos manda un mensaje y dice por ampliar allá está bien si eso siempre les he comentado lo ideal es eso pese a que el anterior semestre con su curso yo ya he pasado y si más no recuerdo cada parcial yo por lo menos trataba de brindarles sus notas de exámenes o etcétera pero para evitar dificultades siempre va a estar presente que ustedes puedan entregar sus prácticas el anterior semestre ha sido extraordinario todos hemos correteado no solo ustedes y por eso se han recibido prácticas hasta el final ¿ya? ahora necesito saber antes de proseguir si ustedes tienen dificultades para manejar la plataforma si no están pudiendo enviar si hay gente que no usa celulares si etcétera necesito que me digan eso chicos hablen ahora quienes están o a la suerte les vamos a hacer hablar somos 43 personas y nadie tiene consultas a ver, a ver, a ver quién es el presidente de curso o vicepresidente jefe Hernández Solís envió un mensaje Solís ¿qué dice? ¿se puede repetir las tareas o las prácticas y hasta cuándo podemos entregar? sí, todas las prácticas y foros se van a entregar hasta el día domingo en mi materia ¿ya? para que yo les pueda dar sus notas el día lunes o martes y ustedes ya sepan sus notas del primer y segundo el primer parcial en cuanto a las prácticas la primera práctica tiene su guía pero podemos repasar ¿ya? por ejemplo la primera práctica era realizar aquí está ¿ya? primera práctica investigación de mercado inicial y formulación de producto ustedes tenían que dar lectura a las diapositivas de la unidad 1 ¿ya? y se debe registrar la información de la zona en donde ustedes viven es decir tienen que salir a buscar negocios o empresas gastronómicas en sus zonas ¿ya? y ver qué tipos de negocios hay qué tipos de empresas hay si hay reposterías brasterías panaderías comedores ¿no? y ver los diferentes diferentes características como qué productos ofrecen qué marca tienen si tienen nombre si tienen un costo aproximado y cuál es el costo aproximado de sus productos si tienen publicidad si encuentran con promociones para llamar la atención al cliente y si tienen atención personalizada es decir ven directamente se vienen al cuadrito y aquí está el ejemplo pero luego dice ¿no? una vez llenado la tabla se debe realizar un análisis personal y decidir qué tipo de empresa o negocio y producto se podría implementar es decir una vez que ustedes vean en su en su en su TV qué hay y qué falta ustedes ya pueden decirme qué quisieran implementar o qué pudieran implementar qué sería bueno en su zona luego de eso luego de hacer esto aquí está aquí está la tablita este formato se los he mandado al grupo para que ustedes ya simplemente lo llenen y tienen que poner por ejemplo si vives cerca de esa cava digamos qué empresas hay hay panchitas hay panaderías hay kingdom ¿no? qué productos venden pollo panes qué marca tienen su nombre ¿no? los costos aproximados de sus productos son tales ¿no? sus promociones son dos por uno ¿no? sus publicidades normalmente tienen letreros tienen banners o hacen llaman la atención con parlantes y micrófonos ¿no? llevando a la gente si tienen atención al cliente personalizado es decir si se te acerca alguien y te ofrece su producto te explica las características el costo y te invita que te animes a consumir eso es la atención ahora lógicamente para la mayoría de ustedes va a haber casos en los cuales hay empresas súper pequeñas ¿no? y puede ser por ejemplo una panadería de barrio que vende panes y masas y que no tiene un nombre pero que es normalmente digamos panadería doña julia los costos aproximados de sus panes son entre dos y cinco bolivianos pueden poner promociones no tiene publicidad no tiene y atención al cliente no hay información normalmente los negocios de barrio son así no hay ¿no? mucho que hacer igual lo llenan ¿ya? de esto les había pedido como mínimo cuatro empresas y para las personas que viven muy lejos o realmente no hay nada poner la conciencia cuántos negocios hay porque luego ustedes tienen que implementar es decir luego de hacer ustedes este análisis ponen una propuesta aquí abajo ¿no? propuesta de implementación de negocio gastronómico para la zona por ejemplo está como ejemplo una zona de Villagranado y dice una vez realizada la investigación de mercado inicial en mi zona y luego de analizar los diferentes negocios culinarios de mi OTB sería prudente sugerir la implementación de una pastelería y repostería ya que se evidenció la falta de estilo de negocio de este estilo de negocio y para iniciar el producto principal serán las tortas de cumpleaños entonces este es el ejemplo que yo se los puse y si quieren ver uno más real vamos a ver de sus compañeros ¿no? vamos a ver de sus compañeros a la suerte entonces así es lo que tenían que hacer para la práctica uno ¿no? por ejemplo ellos han encontrado los tipos de negocios que hay dentro de su zona que hay panaderías restaurantes ¿no? cuáles son los productos que venden los costos ¿no? y una vez realizada su investigación y luego de analizar los negocios sería por ejemplo la implementación de una pastelería y repostería y igual implementa esto qué tipo de productos ¿no? costos aproximados etcétera esa era la tarea bien facilito y la segunda tarea en este caso era ya definir un solo producto y aquí les había mencionado la anterior semana que ustedes ya pueden definir de dos maneras uno por ejemplo si ustedes ya tienen negocios en sus zonas o en sus departamentos en sus ciudades en sus municipios ya tienen un negocio familiar digamos si venden comida etcétera o panes o reposterías podrían escoger ese es su negocio y esos esos sus productos para ya empezar a crecer ¿no? pero también la opción era de escoger un producto innovador un producto nuevo para utilizarlo ya en sus proyectos de grado en la mayoría de los casos eso hacen los estudiantes para ya tener material para quinto y sexto semestre para su defensa de proyecto ¿no? pero como estamos viviendo en un contexto bien específico en este caso de la pandemia y que hay mucha gente que ha empezado a emprender negocios culinarios para poder sustentar su economía también lo pueden hacer ¿no? no es obligatorio o pueden incluso alternar ¿no? tratar de escoger una idea que vaya para las dos ¿no? ideas innovadoras en este caso les había preguntado que escojan un producto ¿no? leen la guía de actividad y el producto era escoger un producto en el caso puede ser innovador puede ser que cumpla ciertas funciones como que que necesidades cubre que beneficios tiene ¿no? como como genera ganancia y por ejemplo les había puesto el ejemplo de que producto pueden utilizar un cupcake elaborado con harina de quinoa ¿no? y que tenga por ejemplo tortas para diabéticos elaborados con stevia para que tengan un mejor beneficio para la sociedad sean saludables creen movimiento económico en sus zonas sean nutritivos ¿no? ¿por qué están implementando este tipo de negocio? porque no existen pastelerías que abran este tipo de negocio ¿no? que nadie lo elabora por su zona son buscados en fiestas etcétera ¿no? entonces ¿cómo va a generar ganancia? su elaboración no es costosa ¿no? entonces todo eso ustedes tenían que analizar en un cuadrito y ahorita vamos a hacer un sorteo para ver quién va a explicar Hernández dame un número del 1 al ¿dónde está? 27 24 ¿por qué es tan malo? no soy malo Edith Keilin Uruña ¿está? en la en la sesión lo has atinado te voy a matar Hernández ¿qué? ya por ejemplo Edith nos va a explicar su tablita tranquila con calma no te preocupes vas a tener más notas si explicas bien sin miedo al éxito ya silencio te voy a matar vas a ver explicanos nomás pelea salín ya silencio silencio vamos ¿qué tengo que explicar? tu cuadrito sí tú explicanos por qué has escogido el producto y simplemente cuáles son las características lee tu tabla en pocas palabras y nos explicas por qué has elegido ¿de la tarea uno o dos? ahorita estás viendo mi pantalla ¿no ve? sí si tu práctica número dos producto de Copuazú has escogido si es que entra mi ficha se sale de la aplicación si no puedo si se sale me bota de la clase ya yo voy a leer y tú me vas a la pregunta que yo te haga vas a responder entonces ya ya entonces la práctica número dos perdón ¿dónde está? Edith Keilin Uruñir ¿no? su su producto que haya escogido ha escogido por ejemplo helado de Copuazú jugos de fruta vitamínicos pan integral con cereales ¿qué tipo de cereales has tratado de analizar Edith? avena chía ya ¿y por qué helado de Copuazú? porque en el trópico produce más eso perfecto ya o sea ¿qué vas a generar? vamos a ver eso más adelante está bien ¿ya? entonces ¿qué necesidades cubre? dice sus productos en cuanto a necesidades los productos de Edith dice que no existen helados de Copuazú me imagino en la zona del trópico ¿no? no hay producción luego que por ejemplo en los jugos de frutas nadie elabora por la zona ya y pan integral lo mismo ¿no? nadie los elabora por la zona ahora importante va a ser los beneficios que tienen ¿no? es saludable y ayuda a regular la presión dice perfecto es saludable y requiere vitaminas es nutritivo y ayuda a controlar el peso ayuda a regular el azúcar ya en el caso de Edith si ella utilizara por ejemplo el helado de Copuazú que me parece interesante como producto principal tendría que tendría más adelante tendría que averiguar cuáles son aparte de ¿no? de regular la presión cuáles son sus beneficios de esta de esta fruta pero lo interesante va a ser que ya va a generar ya ese movimiento económico que les mencionaba es decir los estudiantes tienen que buscar la solución de un problema ¿en qué zona vives en el trópico Edith? Villa Tunari perfecto en Villa Tunari me imagino que hay producción o por lo menos produce esta fruta ¿no? y ella está viendo que no hay un movimiento económico o sea la gente lo debe desperdiciar deben consumir debe haber algún tipo de lo deben desechar ¿no? si no se comercia entonces ella quiere darle el uso a este producto y crear un producto nuevo por el cual por ejemplo va a tener una renumeración económica va a generar ingresos ¿no? y va a mover la economía de la zona entonces esa es la visión de un proyecto de grado para más adelante si cumple ¿no? si da beneficios económicos saludables y específicamente soluciona un problema de una región de una zona de un pueblo de una OTB ya es apto para un proyecto ya cumple eso lógicamente más adelante Edith va a tener que buscar cuáles son sus propiedades nutricionales cómo va a realizar el helado tiene que hacer investigaciones etcétera pero este es un primer paso ¿ya? de esto se trataba la elección de un producto ella ha elegido tres y a mí me gusta el primero y de lo mismo lo mismo tengo que hacer con cada uno de ustedes tengo que ver sus ideas y tengo que analizar con ustedes para que escojamos uno ¿ya? es mucho más fácil trabajar con uno y luego ya ir derivando ¿ya? esa es la práctica número dos que tenían que enviar y en este caso hay todavía gente que nos debe ¿ya? como les digo va a estar esto hasta el día hasta el día domingo les voy a permitir que lo envíen todavía hasta el día domingo por diferentes motivos yo entiendo que están tal vez saturados de trabajo pero no nos dormiremos porque nos vamos a acumular más adelante ya tenemos otra práctica la siguiente semana a lo subsiguiente otra práctica luego otra vez examen y nos vamos a acumular y luego vamos a tener dificultades ¿ya? entonces chicos para terminar la unidad dos tenemos la unidad dos aquí está ¿ya? material audiovisual tenemos la parte que hicimos la anterior semana que les voy a mostrar igual en este momento a ver voy a compartir pantalla completa ¿ok? porque si no vamos a tener diferentes problemas pantalla completa ya entonces la anterior semana habíamos visto mercado y tipos de mercado ¿no? habíamos analizado los que de qué tiene que tratar un mercado que tiene que haber gente que tenga necesidad ¿no? tiene que haber un producto que satisfaga esa necesidad y tiene que haber gente que venda esa necesidad ¿no? o nos dé por un cambio económico habíamos visto los tipos de mercado el mercado del consumidor el mercado productor industrial el mercado del revendedor ¿no? que esos tres casi son importantes para nosotros y que por ejemplo habíamos visto que el mercado del consumidor de qué se trataba de que en este tipo de mercado los bienes y servicios son rentados o comprados para uso personal es decir casi todos nosotros somos un mercado del consumidor somos consumidores porque compramos ¿no? o adquirimos productos que son para nuestro uso o sea es decir no los revendemos ¿no? y en este mercado las personas compran para satisfacer necesidades y así habíamos visto los diferentes puntos y hoy tenemos aquí está la grabación perdón las diapositivas de la unidad 2 y hoy tenemos esta presentación que es para terminar esa unidad que es un poquito larga pero lo voy a tratar de resumir de todas maneras chicos si alguien siente más curiosidad ya a nivel empresarial aquí está el texto que en este caso es de un ex rector de ingeniero River Fiorillo ya que es texto de productos gastronómicos pero que está más enfocado a lo que es la carrera de administración ya de acá yo leo un poco se los resumo y hago las diapositivas o extraigo lo más importante para nuestra para nuestra materia para nuestra carrera específicamente pero las bases son las mismas no es muy complicado simplemente hay que tratar de llevarlo a ejemplos gastronómicos ya y una vez terminado esta exposición ya lo que tendríamos es la evaluación del del primer parcial ya si ustedes ven en este momento junto conmigo les voy a mostrar la unidad 2 aquí ya hay una evaluación que ustedes no pueden ver pero que yo sí y que está programada para las 9 así en 5 minutos se va a activar les recomiendo no realizarla porque todavía no les he explicado cómo va a funcionar ya pero lo importante va a ser que nosotros estemos atentos primeramente a lo que va a ser ahorita vamos a ver cuál es el examen este es de la noche cuestionarios ustedes ya lo saben hacer pero es la primera vez que lo vamos a hacer con esto que es el google site el google site pide algunas normativas por ejemplo para que no tengan dificultades yo mismo ya he realizado me he agregado como estudiante con otra cuenta yo mismo ya realizo el examen ya para que ustedes lo puedan hacer y ver si hay dificultades ustedes saben que hay gente que a veces no puede ingresar no hay gente que a veces no puede no puede realizarlo entonces tengo que ver y palpar también cuáles son las dificultades y eso va a ser terminando esto ya los cuestionarios ya lo saben hacer pero lo que les quiero explicar es una forma de evaluación ¿se acuerdan? que el anterior semestre cuando yo les tomaba evaluaciones tenían respuestas así súper rápidas es decir llegaban su cuestionario y tenían al instante su nota final ¿se acuerdan? ¿o no se acuerdan? sí chef ya en el caso de productos en el caso de estas materias que son netamente teóricas hay preguntas que son amplias ¿no ve? que tienen que responder ustedes de complementación tienen que responder con sus palabras y esas preguntas el robot es decir la computadora no puede calificar es decir si yo pongo nutrición con mayúscula como respuesta y ustedes ponen nutrición con minúscula o sin acento el robot les va a calificar como mal entonces ahorita que estamos ya medio atentos les recomiendo cuando ustedes respondan ya esas preguntas de complementación no se van a asustar si les pone mal ¿ya? porque yo voy a volver a revisar uno por uno y les voy a mostrar por ejemplo en lo que he hecho con nutrición aquí están ¿ya? una vez que esté revisado yo voy a venir y uno por uno voy a revisar sus exámenes y si por ejemplo está mal la respuesta el robot lo ha calificado mal yo voy a corregir la respuesta entonces si eso les va a pasar no se van a asustar hasta el momento en que yo les suba sus notas no está nada dicho yo lo voy a revisar uno por uno ¿ya? entonces empezaremos con esta unidad para no tener dificultades voy a presentarles solo esta presentación porque estoy seguro que van a quizás se agreguen más pero ya somos casi 50 no creo que agreguen más ¿cuántas personas están activas en Classroom Presidente Solís? yo no soy presidente Chef da igual tú debes saber yo me sí Chef 49 en Classroom en la clase en todas las materias más o menos ese es el número ¿no? no no sé Chef no tengo el dato exacto y John sabe ya a ver si son como 38 40 exagerando en cada materia Chef ya o sea más o menos un margen de 20 personas que no ¿cuánto no quisiera yo igual presenciales todo el día estoy sentado ya me duele mi espaldita ojalá se normalizara ya todo pero ya va a ser ya va a ser no se preocupen de todas maneras esas personas que no están participando o por exacto ¿no? por motivos familiares trabajo etcétera quizás ellos entran a las clases grabadas o tal vez les consultan por favor ¿quién les? ¿ya? ahora ya estamos casi 50 si conocen a alguna persona que no esté conectada por XZ notivo infórmele que el examen va a ser a partir de las 9 y media termino de exponer en 20 minutos explico el examen 10 minutitos y dan su examen ustedes y va a tener un tiempo a diferencia del anterior semestre va a tener un tiempo de para resolver en este caso les voy a asignar 30 minutos pero eso lo vamos a definir con ustedes porque quizás quieren darles una repasadita a las diapositivas entonces se los voy a habilitar para una media hora más después digamos para las 10 ustedes y de 10 a 10 y media dan su examen pero eso terminando esto y para comenzar la unidad 2 vamos a hablar de lo que es segmentación perdón para culminar la segunda parte de la unidad 2 que es segmentación de mercados vamos a analizar lo siguiente que es una segmentación de mercados las empresas las empresas grandes las empresas internacionales deciden operar en mercados amplios es decir cuando ellos escogen ciudades o países deciden reducir siempre esos grupos de personas a los cuales ofrecen sus servicios es decir para que ustedes lo entiendan más fácil con un ejemplo por ejemplo las empresas grandes como Coca-Cola Coca-Cola que es una empresa que está distribuida en el mundo hagan de cuenta que Coca-Cola va a llegar recién el día de mañana a nuestro país y ustedes como Coca-Cola ustedes como empresa de Coca-Cola a qué ciudades atacarían en Bolivia si es que no pueden atacar a los nueve departamentos a qué ciudades atacarían como empresa Coca-Cola primeramente ¿quién se anima a responder? a los lugares más poblados ¿cómo ché? a qué ciudades atacarían si digan los nombres nomás en Bolivia como puede ser Santa Cruz La Paz Cochabamba ya o sea como empresa Coca-Cola lógicamente ellos van a hacer un análisis que ustedes como son de nuestro país de nuestra región tienen ese conocimiento básico de que estas ciudades Cochabamba Santa Cruz La Paz son las más pobladas ¿no? son las que tienen mucha más densidad de población y número dos son las ciudades que generan mucho más recursos económicos entonces la mayoría de las empresas internacionales hacen este tipo de estudios antes de lanzarse al éxito ¿no? en diferentes países y analizan este tipo de problemáticas para definir un sector es decir no van a atacar a todos los departamentos van a atacar primeramente a ciertos departamentos de Bolivia porque como decimos tienen mucha mayor población tienen mejor recursos económicos ¿no? pero ¿por qué las ya están entrando al examen? no entren Rivero Espanoso voy a bloquearlo esperen un rato ¿por qué las empresas no habilitan no habilitan ¿por qué estas empresas no atacan a todo a todos los sectores? ¿qué quiere decir esto? que hay demasiada gente en los países o demasiada gente en los mercados ¿no? y que las exigencias de todas las personas son diferentes es decir puede que a mí me guste Coca-Cola pero puede ser que al Solís y a su familia no les guste Coca-Cola puede ser que al a diferentes a diferentes personas no tienen los mismos gustos ¿ya? y es por eso que las empresas grandes ¿no? o las empresas pequeñas segmentan sus mercados es decir el mercado amplio lo hacen más chiquito ¿no? y la segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica ese grupo de compradores que queremos satisfacer ese grupo de compradores que tiene una sola necesidad y que nosotros como empresas o las empresas grandes ¿no? quieren satisfacer esos deseos de compra y los requerimientos de esos consumidores ¿no? un ejemplo chiquitito por ejemplo en en Sacaba ya que la mayoría es de Sacaba ¿cuál es un producto que tiene clientela fija en Sacaba en cuanto a lo que es gastronomía por ejemplo ¿qué me podría dar un ejemplo en Sacaba? los pollos kingdom ya los pollos ya los pollos kingdom por ejemplo si no me equivoco no es mucho tiempo que se ha implementado ¿no? en Sacaba ¿cuántos años es? ¿dos años? ¿tres años? desde el año pasado entonces una empresa que ha hecho un estudio ha visto que Sacaba lógicamente tiene un movimiento económico tiene una población amplia ¿no? pero hay gente por ejemplo en Sacaba y ojo esto van a entenderlo bien porque hay gente hay un negocio hay un sector de la población hay un segmento de la población que es muy conocedora y amante de la comida tradicional ¿no? por eso hay tremendos negocios de pescados a la parrilla hay chicharrón en lo que es Sacaba entonces Kingdom no ataca ese sector ¿no? no ataca ese sector ataca un sector un poquito más segmentado es decir tiene otro tipo de mercado ¿qué tipo de gente normalmente consume Kingdom? chicos ¿alguna vez han hecho un pequeño han debido ver? por ejemplo yo yo trabajo gente que está muy muy al pendiente de su trabajo gente que no puede cocinarse ¿no? es gente que uno ha apostado por lo nuevo ¿y quiénes son normalmente los que apostan por lo nuevo? que cuando abre un negocio nuevo quieren ir a consumir a probar normalmente son los jóvenes ¿no? son jóvenes parejas que quieren probar productos nuevos productos nuevos y ha ganado un mercado estoy súper seguro que en Sacaba este tipo de negocio ha llamado la atención de empleados públicos ¿no? de empresas privadas como dice su compañero que no tienen tienen un tiempo corto de almuerzo de cena y consumen este producto entonces ha segmentado no le ha interesado el sector de la población de Sacaba que consume chicharrón ¿no? que consume otro tipo de productos y ha apuntado a otro segmento y le ha dado resultados porque me imagino que sigue abierto no creo que haya quebrado y no va a quebrar ¿no? que tenga dos sucursales si es que Sacaba habría que abrir un poco más al hacia dónde tendría que abrir otro sucursal ustedes que conocen hacia el lado de Vía Obrajes habría que verlo por mi casa puede ser bien al lado de mi casa ya una vez que eso hacen las empresas hay bases para la segmentación de los mercados es decir ustedes como empresa antes de de abrir su negocio tienen que hacer una pequeña investigación ¿no? que es para segmentar normalmente los mercados hay formas de dividir estos mercados y vamos a ver cuatro bases para segmentar mercados de consumidores los cuales se utilizan de manera separada y luego se combinan ¿ya? vamos a ver la base geográfica la base demográfica y la psicográfica también la por comportamiento que no es tan importante pero sí la vamos a analizar es decir cuando una empresa hace un análisis primero lo hace a nivel geográfico lo decíamos primero como Coca-Cola a nivel internacional ve qué países puede atacar en qué países puede instaurar su negocio luego decide a qué ciudades va a atacar a qué ciudades va a implementar con más fuerza su producto ¿no? y para esto hace un estudio de densidad de población cuánta gente hay qué idioma hablan ¿no? etcétera esta es la manera en la cual se hace una segmentación geográfica luego hay la demográfica en la demográfica ya se entra más que todo en la población netamente que normalmente se analiza la edad de las personas el género o sexo de las personas los ingresos económicos de las mismas la educación que tienen si son bachilleres son licenciados son técnicos etcétera ¿no? el estatus social el estatus social que ellos sostentan ¿no? la familia y dentro de la familia qué tipo de personas hay si hay niños hay jóvenes hay adultos mayores ¿no? la etapa de la vida de las personas de los consumidores en qué etapa de la vida están 30, 40, 50 años y la ocupación o trabajo que ellos realizan ¿no? como ejemplo por ejemplo en el cuadro número 2 que tienen aquí en blanco y negro aquí están lo que son los criterios demográficos y en cuanto a criterios demográficos vamos a ver ¿no? que normalmente se les podría hacer una consulta yo puedo preguntarles a ustedes y tendría que registrar mis datos de la siguiente manera sexo masculino o femenino edad en qué edad se encuentra ¿no? entre 6 hasta 30 50 años educación ¿no? que no tiene educación es básica tiene educación secundaria superior ¿no? ¿qué tipo de ocupación tiene? es profesional técnico es gerencia es empleado ¿qué tipo de religión tiene? ¿qué tipo de raza tiene? clase social si es clase media clase baja entonces esos son los datos que las empresas van recaudando mediante encuestas ¿no? hay muchas gente hay muchas personas que en las calles hacen este tipo de encuestas ¿no? y estos son los datos que se recopilan luego hay lo que es el psicográfico donde hay una carita feliz el psicográfico ya es entrar en la mente del cliente ¿no? y esto normalmente se hace y un ejemplo básico se hace solo a un grupo de personas como por ejemplo las encuestas ahora que están de moda por el tema político ¿no? muchos de nosotros decimos ¿de dónde salen las encuestas? si no nos preguntan a nosotros ¿a quién les preguntarán? y es lo mismo o sea se hace un estudio psicográfico a cierta cantidad de personas es decir pueden hacer a unas 10 personas en Sacaba 10 personas en Cochabamba 10 personas en Quillacoyo ¿no? y luego hacen su multiplicación su algoritmo y sacan un porcentaje grande y las empresas hacen lo mismo en cuanto a psicográfico analizan el estilo de vida de las personas ¿cómo vivimos? ¿qué consumimos a diario? ¿en qué zona vivimos? ¿no? ¿qué productos consumimos diariamente? ¿no? las preocupaciones que tenemos ¿qué queremos comprar a futuro? si queremos un auto si queremos un departamento si queremos un negocio si queremos una casa si queremos un celular ¿no? la personalidad de cómo son las personas ¿no? de cambiantes y sus actitudes y valores más que todo es analizar el estilo de vida de la gente ¿no? cómo viven y qué productos se les puede ofrecer en ese estilo de vida por ejemplo hay gente que es deportista y por lógica les ofrecen productos de deportistas ¿no? de tenis ropa ¿no? suplementos vitamínicos etcétera Coca-Cola cuando hace un estudio psicográfico del estilo de vida por ejemplo nos bombardea y nos ofrece productos relacionados con la familia ¿no? trata de inducirnos a lo que es la familia navidad etcétera entonces hace un análisis de las personas personalmente ¿no? analiza su mente de las personas y luego está el de comportamiento el de comportamiento más que todo es ¿cómo les podría decir? el de impulso cuando nosotros vamos al mercado con una idea clara de qué comprar ¿no? y vamos y decimos voy a comprar esto y esto o solo voy a comprar ropa y no sé comida y cuando van al mercado ya les empiezan a ofrecer productos que están de ocasión o están en promoción ¿no? ¿no? entonces tú dices ucha está barato esto me llevaré entonces de comportamiento ¿no? son los beneficios que busca una persona y que tal vez son de ocasión ¿no? que van a ser para su uso pero que no estaban planeados y a la gente tú le puedes hacer llamar la atención ¿cuántas veces nos ha pasado que vamos a la cancha por dos productos y volvemos con 20 ¿no? entonces ese es el comportamiento de plata sí exacto entonces ese es el de comportamiento el de bombardear a la gente ¿no? con ocasiones promociones animarle ¿no? que alguien te anima y te dice llévate te vas a TV te voy a ir a par te voy a aumentar productos entonces ese es el de comportamiento y una vez hecho esto las empresas analizan geográficamente demográficamente psicográficamente y de comportamiento y nosotros lo vamos a hacer obviamente no a nivel empresarial un poco más corto en sus OTBs ¿no? una vez hecho esto la segmentación lo vamos a ver de dos puntos chicos y esto quiero que me entiendan como les he dicho el texto de la materia está en base a administración y segmentación de mercados de negocios internacionales no compete tanto a la carrera pero si lo vamos a tocar de manera rápida para que tengamos claros algunos conceptos la segmentación de mercados de negocios ¿qué quiere decir esto? las empresas ¿no? las empresas grandes como Coca-Cola McDonald's Toyota Nissan normalmente les había mencionado la anterior semana que no llegan directamente a los países sino que venden sus productos a otras empresas más pequeñas ¿no? por ejemplo Toyota le vende sus productos o sus autos a Toyosa en Bolivia Toyosa es una empresa privada boliviana que compra los productos de Toyota y los revende ¿no? entonces esta segmentación de mercados de negocios trata de eso de las empresas grandes que buscan empresas pequeñas para dotarles de sus productos ¿no? y normalmente este número de compradores son pequeños es decir no hay muchas empresas que les compran a las empresas grandes ¿no? y la segmentación no deja de ser importante para ellos tampoco porque tienen que analizar el nivel económico ¿no? el nivel de hacer negocios con estas empresas pequeñas y más o menos de cuánto tienen que dotar a estas empresas y hay bases de segmentación para los mercados de negocios es decir hay tres y vamos a analizar este A, B y C primero la ubicación de los clientes es decir ellos van a analizar como les decíamos en el caso de Coca-Cola analizaría ¿no? de por qué yo voy a venderle a Cochabamba Santa Cruz y a La Paz ¿no? lógicamente porque son países en los cuales tienen una son ciudades en los cuales hay una buena ubicación ¿dónde va a estar mi empresa? ¿no? ¿en qué región va a estar? ¿no? ¿no? entonces una vez analizado eso recién van a dotar del producto luego van a ver el tipo de cliente qué industria es el tamaño de la industria qué es la estructura la organización ¿no? y los criterios de compra quiere decir de cuánto podrá comprarme ¿no? Toyosa a Toyota cuánto podrá comprarme de autos al mes es posible que no mueva nada que no venda nada entonces vamos a ver si es rentable o no y luego las condiciones de transacción dice normalmente esto quiere decir cuánto va a comprar cuánto va a vender cuánto va a hacerle ganar a la empresa principal ¿no? cada cuánto va a ser pedidos el tamaño del pedido si va a ser pequeño si va a ser grande y todo este análisis lo hacen las empresas grandes sobre las empresas pequeñas que van a revender el producto que ellos van a darles ¿no? y luego tenemos la segmentación de los mercados internacionales que esto por ejemplo es lo que hacen las empresas súper grandes como las que ya les he mencionado para entrar a un país es decir analizan el lugar geográfico el factor económico el factor político y legal resumido analizan lo geográfico para ver por ejemplo por continentes nosotros como países estamos unidos a diferentes países y estamos como en el continente latinoamericano es decir Toyota por ejemplo dice ya voy a mandar autos a latinoamérica pero no voy a mandar autos a todos porque no todos pueden pagar lo que cuesta un auto Toyota japonés es decir voy a mandar autos a tales países pero también voy a crear empresas ¿no? o voy a contratar empresas que puedan producir autos más baratos en latinoamérica y es un ejemplo claro de lo que hacen por ejemplo en Brasil en Argentina ¿no? en Brasil en Argentina hay empresas que elaboran autos ¿no? y ellos ya son los que nos distribuyen a Chile a Bolivia a Perú a Uruguay a Paraguay ¿no? es decir la materia prima la manda Japón a Brasil y Argentina y luego estos países nos distribuyen es decir geográficamente ellos escogen países que son específicamente buenos para su tipo de negocio y los demás estamos unidos a ellos es decir que nos van a dotar a ellos mismos buscan un mercado más 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 importante ¿no? ese es el lugar geográfico luego buscan el factor económico y el factor económico es lógico ¿no? buscan los ingresos económicos que tan buenos son en los diferentes países ¿no? los mejores países por ejemplo para comprar vehículos para comprar terrenos hacer un gasto económico fuerte en Latinoamérica son Perú son Chile ¿no? son países en los cuales no hay mucho impuesto un auto que aquí en Bolivia nos cuesta 10 mil dólares en Perú en Chile los encuentras hasta en 6 mil 7 mil dólares ¿no? porque su moneda es un poco más rentable no hay tanto impuesto etcétera y tampoco hay aranceles es decir las aduanas de estos países no cobran lo mismo que cobra la aduana boliviana y es por eso que estos productos son más baratos y de esta manera las empresas deciden a qué países van a ir y si dicen no mira en Bolivia me cobran mucho prefiero yo irme a otro lado que me van a cobrar menos y voy a ganar más y lo mismo es el factor político legal que para resumirlo es burocracia es decir hay países como nuestro país en cuanto a lo que es carnets ¿no? carnets licencias y documentaciones que nosotros necesitamos es una burocracia total ¿qué quiere decir? que tardamos son demasiados procesos y son procesos lentos y muchos de nosotros protestamos ¿no? nos renegamos porque son procesos largos que nosotros no deberíamos hacer para sacar un carnet en el mejor de los casos pierden un día hasta dos días ¿no? y en estos casos de la pandemia peor todavía ¿no? no hay licencias no hay carnets entonces es burocrático todo este proceso y las empresas grandes igual analizan este tipo de problemática al momento de meter sus productos ven que hay mucho papeleo y dicen no sabes qué mejor me voy a ir a otro país ¿no? prefiero no ingresar porque es mucho trámite legal y no tengo el tiempo entonces este es el factor político y el factor cultural somos los bolivianos ¿no? uno de los únicos si no es el único país que es Bolivia ha hecho quebrar a una empresa que no ha analizado este factor ¿no? que no ha tomado en cuenta al boliviano de a pie que es McDonald's y en el año 2000 ha quebrado y se ha ido porque la costumbre de los bolivianos ¿no? los factores culturales de alimentación ¿no? nuestras costumbres alimenticias no han logrado ser atraídas por una empresa de comida rápida como McDonald's y lastimosamente ha quebrado ¿no? porque no ha tomado en cuenta eso no ha tomado en cuenta que los bolivianos buscamos lo barato ¿no? pero que sea harto que sea rico y McDonald's no cumplía con ese tipo de características y ese es el factor cultural es decir que ese factor es importante para las empresas internacionales al momento de ingresar a ciertos países es por eso que empresas como Rolex ¿no? como Rolex que son relojes súper caros que cuestan 30 mil 40 mil 50 mil dólares ¿no? autos como por ejemplo Lexus ¿no? o Volvo que son empresas que son caras que un auto básico te cuesta 150 mil 200 mil dólares no llegan a países como Bolivia porque dicen no estos países no pueden pagar el precio de nuestros vehículos entonces es mejor no llegar ¿no? la gente no quiere este tipo de vehículos prefiere vehículos más económicos entonces es mejor no llegar y no ofrecer para no perder dinero esta es la segmentación que hacen las empresas y mercados internacionales luego de eso hay un cierto tipo de requisitos que sirven para una segmentación eficaz ¿no? lo básico es que sea medible accesible sustancial diferencial y susceptible ¿qué es medible? medible ¿no? que se pueda medir en tamaño el poder de compra y los perfiles de los segmentos es decir que nuestros segmentos sean medibles que podemos saber más o menos cuántos son si ustedes en su OTV hacen una una segmentación ustedes van a poder saber más o menos cuántos cuántas personas hay en su OTV entre mil y dos mil personas por ejemplo y eso ya es medible ¿no? y también pueden saber según su investigación cuánto su capacidad de compra ¿no? cuánto podrían gastar a diario eso también se puede medir luego que sean accesibles ¿no? que se pueda llegar y servir eficazmente de los segmentos de mercado es decir que el producto que ustedes ofrezcan tiene que ser que puede tiene que poder llegar fácilmente a este segmento por ejemplo si alguien abre una panadería de manera fácil va a llegar al segmento que han escogido ¿no? porque es un producto que necesita la gente y lo van a aceptar de buena manera luego que sean sustanciales es decir ¿no? que este segmento que ustedes escojan ¿ya? sea muy importante y rentable para servirle es decir que sea amplio que sea un poco grande y que también tenga un buen poder económico luego diferenciables más que todo que la gente sepa valorar lo diferente de su producto de ustedes es decir ustedes como consumidores saben diferenciar ¿no? entre productos en Sacaba ¿cuál es el mejor pollo de Sacaba? ¿el mejor pollo frito de Sacaba para ustedes ¿cuál es? y ahí vamos a ver la diferencia hablen chicos ¿cuál es el mejor pollo frito de Sacaba? Corito ¿cuál? no hay nada está aplazado Kingdom ¿cuál más? entre gustos hay diferentes gustos exacto eso quiero saber pues por eso es diferenciable ¿cuál es el mejor pollo para ustedes? por eso chef el que me preparo yo ese es el mejor ¿qué marca es? el de mi vida los factores diferenciables es cuando la gente es decir en este caso ustedes logran diferenciar un producto del otro por cierto motivo ¿por qué panchita es mejor que kingdom para ustedes? es lo que tienen que lograr cuando ustedes implementen su producto que la gente diga no mejor me voy a comprar su pollo frito del Vallejos ¿por qué no me gusta el del Solís? porque este es más rico es más crocante entonces ese es el factor diferenciable que tienen que lograr en la gente el por qué eligen su producto y no el de otra persona ¿ya? por las recetas y la salsa no más che exacto así tiene es el factor diferenciable luego tenemos los susceptibles que normalmente quiere decir que hay gente muchos de nosotros ¿no? que por ejemplo nos gusta el kingdom o nos gusta la coca cola pero que si nos hacen una buena propaganda si nos hacen una buena promoción si nos hacen una buena oferta puede que nos cambiemos a Pepsi o nos cambiemos o nos cambiemos a otro pollo ¿no? entonces esos son los susceptibles estas son las bases los requisitos de una segmentación eficaz luego vamos a llegar ya casi a la parte culminante que es la orientación del mercado es decir luego de realizar la segmentación ¿no? de hacer este tipo de investigación se revelan ¿no? los segmentos que la empresa podría tener oportunidad es decir luego ustedes de hacer este tipo de consultas de analizar estos pasos ya más o menos ya tienen un segmento al que ustedes tienen que atacar ¿no? y ahora la empresa tiene que evaluar sus distintos segmentos ¿no? y decidir a cuantas a cuantas o a cuáles segmentos va a atacar luego de hacer estas preguntas luego de preguntar que le gusta a la gente etcétera y tiene que definir ahora lo que es un mercado meta y un mercado meta vamos a ver que es un mercado real es un mercado al cual nosotros queremos servir un mercado un mercado al cual nosotros queremos satisfacer sus necesidades ¿ya? y normalmente se hacen este tipo de evaluación de los segmentos de mercado al evaluar estos segmentos una empresa debe considerar estos factores primero el tamaño y crecimiento de los segmentos para un ejemplo claro vamos a manejar por ejemplo una empresa de Huggies ¿no? que son pañales este tipo de empresa con su producto que son pañales ha analizado muy bien su mercado porque sabe que diariamente ¿no? su mercado crece es decir hay más bebés hay más consumo de pañales y lo mismo tiene que hacer cualquier empresa gastronómica en este caso ¿no? que tiene que analizar un sector que crezca un sector que diariamente crezca en tamaño para poderle satisfacer en cuanto a su necesidad de compra es decir por ejemplo Kingdom apunta a los jóvenes ¿no? y los jóvenes nunca se van a acabar siempre va a haber más amplitud peor ahora que hay redes sociales se comunican entre ellos y se citan en Kingdom ¿no? su mercado su segmento sigue creciendo se sigue ampliando entonces es una muy buena opción analizar el tamaño y crecimiento del segmento que van a escoger luego luego atractivo estructural de los segmentos es decir cómo pueden llamar su atención luego los objetivos y recursos de la empresa ¿cuánto está dispuesto a gastar la empresa gastronómica o cualquier empresa ¿ya? para llamar la atención del cliente y de qué manera ¿no? puede hacerlo en propaganda publicidad comerciales facebook whatsapp etcétera ¿no? y para llamar la atención de las personas que no logran ¿qué productos hay sustitutos? ¿qué productos sustitutos tiene kingdom en esa cama por ejemplo aparte de solo la presa de pollo con papa ¿qué productos sustitutos tiene? ¿quién es amante de kingdom? refrescos creo que tiene pipocas ¿no? pollo algo así o panchita por ejemplo tiene el panchita tiene pipocas el panchita tiene pipocas exacto aparte de pollo aparte de solo pollo te ofrece sopa de maní te ofrece pipocas de pollo ahora creo que te ofrece alitas sándwiches tiene sin pancho dos por veinticinco exacto entonces estos son los productos sustitutos ya que tiene un mercado fijo en pollo frito hay un mercado que no puede abarcar primero son los niños y para los niños ha sacado pipoquits para la gente adulta o la gente que busca almuerzos ha sacado el sin pancho la sopa de maní y para jóvenes mucho más activos ha sacado por ejemplo lo que son sándwiches o alitas fritas en barbacoa en honey mustard etcétera entonces esos son los productos sustitutos que una empresa ofrece para seguir llamando la atención de otros segmentos pero que no van a ser como su segmento principal que es el pollo frito en el caso del panchita y luego analizar a los competidores y los proveedores analizan los competidores qué productos tiene el competidor en qué yo le puedo mejorar no es igual que los cochabambinos que copiamos todos sino hay que analizar y ver en qué yo le puedo mejorar qué producto puedo hacer nuevo a diferencia de tal empresa y en cuanto a los proveedores ver si el costo del proveedor que me va a dejar el producto es rentable no me va a fallar va a ser así siempre activo luego de esto vamos a ver la selección de segmentos de mercados es decir luego de hacer toda esta evaluación de los diferentes segmentos la empresa va a decidir cuáles son y este es el mercado meta y qué es un mercado meta ojo porque es pregunta de examen así regaladito se los voy a dar un mercado meta chicos consiste en un conjunto de compradores que tienen una necesidad en común ya los cuales a los cuales una empresa desea desea servirles o satisfacer su necesidad es decir todos ustedes todos ustedes como estudiantes de gastronomía en algún momento han sido un mercado meta para el instituto tecnológico Sacaba porque todos ustedes tenían un objetivo en común una necesidad en común querían estudiar gastronomía ¿no ve? y la empresa que la empresa en este caso no es una empresa pero si es una es un mercado público ¿no? es un mercado público que es el ITSA ha logrado satisfacer esa necesidad al momento de recepcionarlos tomándoles examen ¿no? inscribiéndolos etcétera entonces un mercado meta consiste en un conjunto de compradores ¿no? reales que tienen necesidades reales ¿no? y que a los cuales una empresa quiere servir ¿no? quiere satisfacer esa necesidad entonces para cada empresa es diferente su mercado meta para Coca-Cola es diferente su mercado meta es la familia ¿no? para a ver para ustedes que son jóvenes para taquiña ¿cuál es el mercado meta? para taquiña o para paseña ¿cuál es su mercado meta? si para Coca-Cola es la familia para taquiña y para paseña ¿cuál es el mercado meta? yo no tono chef pero creo que es así compartir entre amigos con chitos para Walas para mi parecer ¿no? para Walas esos son los mercados meta ¿no? por ejemplo de Keynote ya hemos dicho su mercado meta es las personas que buscan el consumo joven ¿no? los jóvenes etcétera para diferentes empresas esa va a ser su consulta y esto es pregunta de examen fácil ya el mercado meta es un mercado que consiste en un conjunto de compradores que tienen la misma necesidad o características comunes a los cuales cualquier empresa específicamente puede satisfacer su necesidad y tienen que dar un ejemplo ahora para que la empresa pueda adoptar una de tres estrategias de cobertura ¿ya? vamos a analizar tres estrategias para hacer la selección de su mercado meta primero mercado o en realidad en inglés sería marketing no diferenciado marketing diferenciado y marketing concentrado el marketing no diferenciado quiere decir ¿no? como ustedes pueden ver que es una estrategia en la cual se usa la misma estrategia para todos los segmentos así literal hay gente que consume comida en la calle ¿no ven? los agachaditos las tucumanas las salteñas por ejemplo son productos que usan estrategia indiferenciada es decir no discriminan a nadie y sus propagandas son para todos para señores para jóvenes para niños para adultos ¿no? para cualquier tipo de raza o género es su propaganda ¿ya? no discrimina a nadie esa es una estrategia no diferenciada se usa la misma estrategia para todos los segmentos niños adultos mayores etcétera pero hay marketing diferenciado y en este caso se usan diferentes estrategias para cada segmento y es lo que les decía en el caso de Panchita Panchita te ofrece un producto para niños ¿no? y una vez hecho esto también te ofrece producto para lo que van a ser adultos ¿no? y etcétera entonces esas estrategias diferenciadas son cuando las empresas hacen propaganda de productos para un sector específico ¿no? pueden ser niños pueden ser mujeres pueden ser adultos etcétera y luego tenemos una estrategia concentrada la estrategia concentrada o marketing concentrado quiere decir que está directamente dirigido a un solo sector a un solo segmento como Huggies ¿no? como Huggies que les decía que es la empresa que elabora pañales que está netamente dirigida a lo que va a ser niños bebés recién nacidos entonces esas son las tres estrategias la no diferenciada la diferenciada y la concentrada una vez hecho esto lo que tiene que hacer una empresa es lograr un posicionamiento ¿ya? y como posicionamiento lo que vamos a hacer es la la elección de cómo podemos nosotros como empresa como nuestro producto y nuestra marca instituirnos en la mente del consumidor por ejemplo si yo les hago la siguiente pregunta se les va a venir marcas claras a la mente si ustedes quisieran comprar un celular el día de hoy ¿qué celular quisieran comprar? ¿qué marca? Xiaomi ya ¿qué más? Samsung Samsung ya Huawei ya digamos Huawei con eso ya son tres ¿no? entonces como como marcas estas empresas tecnológicas directamente ya están posicionadas en la mente del consumidor puede ser que esté posicionada por diferentes maneras ¿no? por recomendaciones por investigación personal de cada uno de sus compañeros que ha visto videos le han recomendado el teléfono ¿no? o ya han tenido un teléfono y la calidad de este les ha gustado tanto que cuando piensan en un producto ¿no? cuando piensan en un producto ya está posicionado en su mente y lo mismo tenemos con muchas empresas como Coca-Cola como Samsung como Nike como Adidas como iPhone ¿no? como Sony hay empresas que ya están posicionadas en nuestra mente si alguien quisiera un autito ¿qué marca quisiera para el día de mañana? ¿qué empresa podrían escogerse? Toyota entonces eso es lo que hay que lograr como empresa nosotros como empresa gastronómica tenemos lo que lograr implementarnos ¿no? lograr entrar a la mente del consumidor y cuando él diga ucha me voy a servir un pollo frito quisiera comer un pollo frito voy a comer el del Vallejos porque es rico porque es barato es rico es económico y me gusta entonces esa es el objetivo de posicionar un producto en la mente del consumidor y lógicamente va a haber tipos de posicionamiento en este caso el Wallace recién se ha despertado a las nueve y media de la mañana ya los tipos de los tipos de posicionamiento van a variar chicos ¿ya? pero por ejemplo vamos a analizar por los beneficios que trae ¿no? hay tipos de posicionamiento por los beneficios que nos pueda solucionar un problema por ejemplo en cuanto a cremas perfumes ¿no? medicinas elegimos ciertas medicinas ciertas cremas ciertos perfumes por los beneficios que nos da a nuestro cuerpo puede ser que nos va a sanar de alguna alergia nos va a hidratar ¿no? nos va a cubrir esa es una manera de tipos de posicionamiento por los beneficios que nos da incluso pueden ser beneficios económicos pero también puede ser por el uso ¿no? en este caso las características apropiadas van a determinar el caso de prendas de vestir si yo me compro una prenda barata me va a durar poco tiempo entonces puede ser que me compre una prenda cara que me va a durar más tiempo y ahí están las marcas ¿qué marca cara se comprarían ustedes? luego vamos a ver por el tipo de usuarios que tiene ¿no? por ejemplo la empresa Rolex que como les decía es una empresa de relojes que cuesta muchísimo dinero se caracteriza primero por la gente que lo tiene es decir no cualquier persona tiene este reloj y la gente que quiere comprar quiere ser parte de ese grupo selecto entonces lo mismo va a pasar con relación en cuanto a lo que tiene que ser relación con otros productos y la comparación una comparación clara que les puedo hacer es de una empresa de autos que es Audi que es alemana y otra que es Volkswagen que también es alemana pero Volkswagen es una empresa que te ofrece autos más económicos es decir un auto el más económico de Volkswagen ronda los 14 y 15 mil dólares ¿no? y es alemán pero un Audi de la misma característica el mismo tamaño ¿no? que ya es una marca posicionada a nivel mundial igual que Volkswagen pero que tiene un segmento como les decía de personas bien escogido en los cuales ofrece productos mucho más caros un Audi el más barato que ustedes van a encontrar está entre 50 y 60 mil dólares ¿no? ambas empresas son alemanas ambas empresas producen autos ¿no? pero la marca de Audi ya tiene un segmento específico gente que tiene mucho dinero ¿no? pero Volkswagen te ofrece autos alemanes más económicos y tiene otro segmento ¿no? que en este caso por ejemplo en Latinoamérica le va muy bien porque es un segmento en el cual no hay mucho dinero no generamos dinero como Europa Estados Unidos pero te ofrece la posibilidad de tener un auto alemán de buena calidad a un costo bajo entonces eso va a ser en relación con otros productos y por disociación simplemente quiere decir ¿cuál es la diferencia? ¿no? las diferencias que nosotros encontramos por ejemplo entre un saco de 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 un negocio normal entre un saco normal y un saco de almanza ¿no? nosotros ya verificamos cuál se les queda en su cabeza ¿no? los que tienen mejor publicidad mejor duración mejor calidad que en este caso va a ser almanza y luego de realizar todo eso la selección de una estrategia de posicionamiento ya nos va a poner delante de muchos negocios o empresas es decir luego de hacer todo este análisis nosotros vamos a identificar un conjunto de ventajas competitivas ¿no? cómo podemos llegar hasta el frente ¿no? ofreciendo productos que sean buenos que no sean muy caros ¿no? que nuestro producto se diferencie de los demás ¿no? y vamos a seleccionar esas ventajas competitivas que nosotros hemos investigado y una vez hecho esto se va a escoger una estrategia general de posicionamiento ¿cómo nos vamos a posicionar? es una estrategia que nosotros tenemos que hacer ¿no? cómo vamos a estar en la mente del consumidor una vez hecho esto la empresa debe comunicar y presentar eficazmente a qué mercado va a escoger a qué segmento ¿no? ha sido ha sido escogido por la empresa la identificación es lo que les decía es un resumen simplemente eso a lo que tenemos tenemos que llegar ya aquí igual selección de estrategias de posicionamiento para no cansarlos y estén fresquitos para su examen estos simplemente son ejemplos pero lo que nos interesa es esta parte final comunicación y entrega y posición es decir una vez haciendo toda esta investigación que hemos visto analizando a nuestros clientes nuestras ciudades etcétera tenemos que lograr ya escoger un segmento al cual vamos a atacar y tenemos que comunicar la posición deseada de los consumidores meta a qué personas nos vamos a dirigir como empresa pequeña o empresa culinaria en el caso por ejemplo de McDonald's que ha nacido en 1950 como empresa culinaria lo que ha hecho es atacar a la familia ¿qué hacía McDonald's en esos años? en 1950 estamos hablando de hace muchísimo tiempo McDonald's ofrecía dos cosas velocidad en atención y servicio astronómico es decir no esperabas más de uno o dos minutos por tu hamburguesa te acercabas pedías y te entregaban en ese instante cosa que en esos años no había no existía y ha sido totalmente revolucionario y te ofrecía lo siguiente había propagandas antiguas donde te ofrecía y te decía pues consumir el alimento más delicioso de Estados Unidos y sin lavar ni un solo plato y ese 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 tipo de comerciales ¿no? está totalmente dirigido a las amas de casa en su momento y las amas de casa en ese momento tenían hijos numerosos tenían familias numerosas y lo que lo que les gustaba de ir a McDonald's es que todo era desechable consumían y lo desechaban cosa que lógicamente con el paso de los años ahora nos ha perjudicado un nivel increíble porque hay contaminación por todo lado ¿no? por el plástico los cartones etcétera pero en su momento en 1950 su objetivo era llamar a las familias ¿no? a consumir productos en McDonald's y la empresa estaba totalmente dirigida a llamar la atención de las familias con todo el marketing es decir una vez que ustedes escojan su mercado meta ¿no? el sector al cual quieren satisfacer todo lo que es su marketing como empresa tiene que estar dirigido a bombardear a ese segmento y eso hacía McDonald's bombardeaba el segmento que había escogido ¿cómo? utilizando colores que les llame la atención ¿no? colores rojos amarillos que te dan hambre que psicológicamente están relacionados con la comida ¿no? te hacía propagandas en la televisión propagandas en la calle y te incluso te metía en la cabeza lo que es la M de McDonald's ¿no? que ellos han llegado incluso se ha llegado a comparar con posicionarse como empresas perdón con iconos como la iglesia ¿no? como la bandera nacional de Estados Unidos ¿por qué? porque tú desde lejos podías ver una M de McDonald's y la gente al ver esto sí o sí iba a comer ahí ¿no? entonces todos sus recursos de marketing se dirigían a ese segmento y eso es a lo que tenemos que llegar a la parte final una vez que ustedes elijan el segmento al cual quieren trabajar al cual quieren dirigirse y satisfacer las necesidades todo el marketing va a estar dirigido a ese segmento con eso culminaríamos chicos la unidad 2 que es segmentación de mercado en este momento somos 46 personas ¿ya? y les voy a explicar ahora facilito lo que va a ser el examen ¿ya? lógicamente ya hemos hablado de que foro 1 foro 2 práctica 1 y práctica 2 se va a recibir hasta el día domingo para no cansarlos más ¿ya? se va a recibir hasta el día domingo para que ustedes mismos tengan ya la siguiente semana sus notas para ustedes ¿ya? y cualquier cosita que se diga en la reunión con la ingeniera Naira si es que nos piden notas el mismo día de hoy yo les voy a informar por el grupo pero dudo mucho ¿no? yo voy a hablar para que también se nos dé un tiempo para presentar es decir que hasta el día domingo yo les pido por favor entreguen sus foros y sus prácticas para que estén al día y la evaluación ya está activada ¿ya? entonces ustedes van a en este caso chicos están viendo ustedes si no me equivoco voy a presentar mi pantalla completa ¿ya? en este caso ¿es la primera evaluación que vamos a dar? sí sí todas las demás están ahí pero no no tienen nada por eso no se preocupen ¿ya? aquí está en la unidad 2 evaluación del primer parcial dice solo esta está habilitada lo que tienen que hacer ustedes y lo voy a hacer yo como estudiante vean que voy a abrir una cuenta nueva y en esta cuenta yo estoy registrado como estudiante con otro correo para que pueda ver cómo ustedes lo tienen que hacer en este caso yo tengo mis cursos igual estoy registrado en prácticas productos mañana ¿no? yo ingreso y lo veo igual que ustedes ustedes lo ven igual ¿ya? una vez que hagan esto ustedes se van a ir a la unidad 2 ¿ya? lógicamente si quieren resolver su examen pueden ver su material audiovisual aquí está la diapositiva del tema 1 y en la unidad 2 material audiovisual está la unidad 2 sus dos partes pueden darle una leidita antes de dar su examen ¿ya? y aquí está la evaluación en el caso de la evaluación ustedes pueden desplegar esta pestaña y entran directo en este caso les está pidiendo acceso ¿por qué? porque yo no lo he habilitado todavía y una vez que esté abierto y lo voy a habilitar ahorita ¿ya? para que vean cómo tiene que funcionar estamos aquí estamos aquí hoy día es es 2 de octubre ¿ya? y va a estar habilitado a las 10 de la mañana ¿ya? pero lo voy a habilitar no más si hay y el que quiera hacerlo puede hacer 9 30 ojo pero lo voy a habilitar chicos hasta las 10 y media tienen casi una hora para resolverlo ¿ya? lo voy a habilitar hasta las 10 y media 10 y media se va a cerrar y todas las personas que envían lógicamente van a tener menos nota que las personas que ya lo han enviado a tiempo ¿ya? entonces lo voy a habilitar hasta 9.30 va a estar habilitado ya está habilitado en realidad y lo van a poder hacer hasta las 10 y media les recomiendo siempre que primero ustedes le den una pequeña lectura a lo que va a ser las diapositivas a ver si se sienten capaces lo hacen no más no hay problema una vez entrando aquí está la evaluación nuevamente yo como estudiante voy a abrir y me sigue pidiendo código de acceso vamos a ver qué ha pasado aquí ya exacto esto es no tiene que pedirles me van a avisar ya tiene que dejarles abrir directamente esto lo que pasa es que como es Google Site te pide que las personas que no están registradas a la empresa no pueden ingresar pero vamos a hacer todo lo posible para que puedan ingresar aquí está evaluación y listo ya está creado sí ya lo he hecho entonces a ustedes va a parecer así ¿ya? lo primero que siempre les va a pedir va a ser su correo electrónico pongan su correo electrónico y responden las preguntas en el caso de las preguntas que son de complementación chicos que son por ejemplo facilito una les voy a regalar el modelo de la 6P ¿cuáles son el modelo de la 6P? listo ustedes tienen que poner ahí lógicamente esto les estoy diciendo que el robot no va a poder calificar ¿ya? yo lo voy a revisar después y recién les voy a dar su nota es decir no se preocupen si les sale 50 o 60 su nota ¿no? recién de que yo una vez que yo les revise puede ser que tengan más ¿ya? una vez que realicen el cuestionario le dan enviar muy importante el aquí por acá o por acá va a estar el el botoncito le dan enviar y nada más ¿ya? yo voy a estar pendiente hasta las 10 y media y una vez que cumple el tiempo yo lo voy a cerrar y posiblemente la gente que no ha podido va a seguir enviando pero ya va a tener un valor diferente para ellos por lógicamente porque ustedes han estado desde temprano atendiendo la normativa del examen ¿hay alguna consulta chicos? en cuanto al examen ¿tienen alguna dificultad? chicos, chicos hola si no hay dificultades cerraríamos la clase para la siguiente semana no habría tarea la única tarea que tienen ustedes serían ponerse al día en su foro uno foro dos práctica uno y práctica dos hasta el día domingo este domingo cuatro consultas, consultas hablen ahora chicos ¿solo hay dos foros en la plataforma? si, por unidad si ustedes ven por unidad tenemos unidad uno y unidad dos por cada unidad hay un forito aquí están un foro dos foros mientras más avancemos vamos a tener el foro tres el foro cuatro y el foro cinco ¿y el que dice práctica y guía y actividad comportamiento del consumidor? esto las prácticas las prácticas son las tareas son prácticas dos prácticas son práctica uno y práctica dos esto de aquí de la unidad tres para abajo es lo que vamos a avanzar recién las siguientes semanas no hay nada por eso no les he puesto nada para que no se complique en su vida no hay nada recién yo lo voy a llenar conforme vayamos avanzando ya che porque dice tarea no entregada y por eso veía si, si no te preocupes no te preocupes solo unidad uno y unidad dos lo que nos interesa a nosotros solo lo avanzado el jefe el examen hasta qué hora dijo que era diez y media diez y media treinta minutos cuarenta minutos hasta las doce no es demasiado once demasiado once y media ahorita son nueve nueve cincuenta es nueve cincuenta digamos que van a leer veinte minutos digamos que van a leer las diapositivas unos veinte minutos cuánto va a ser nueve y diez si no diez y diez va a ser ya hasta las once les voy a dar solo porque están participando pero empiezan a leer ya chicos ustedes el mejor chef p.m. once p.m. once p.m. once p.m. te voy a dar solís por chistoso te voy a bajar tu tiempo ahorita ya chicos empiezan a leer entonces nos vemos la siguiente semana pongas el día en sus foros y en sus prácticas nos vemos ni vienen bien yo les voy a mandar sus notas máximo hasta la una dos de la tarde chau chupicos chau 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 chau